Tanta pero tanta información tenemos para esta noche y ahora vamos a hablar de peronismo y radicalismo pero también en versión explícita porque está Julio Bárbaro, bienvenido Julio. ¿Qué tal? También está Mario Negri, radical explícito, ¿podemos presentarlo así? Pero sí, cómo no. Julio, ¿qué es el radicalismo? En la etapa anterior al peronismo, pero son dos etapas del movimiento nacional que no se confrontan. Yo tuve a pocos metros del abrazo Perón-Balbí, fui parte de ese proceso histórico me parece que esa fue una etapa que perdimos, que dejamos pasar. La violencia la destruyó. Mario, ¿qué es el peronismo? Coincido en gran medida lo que dice Julio. Creo que así como el radicalismo dejó dos grandes capitales en la historia, cuando fue el voto y conducir la reconstrucción de la democracia para que no vuelva el golpe de Estado y ya no es más capital propio, sino que es de la sociedad, ahora parece ser que te quieren llevar al canal Volver porque el abrazo de Perón y Balbín parece que no se puede expresar a pesar de 44 años que lo mataron a Rucci, por ejemplo, que para un argentino no había nada mejor que otro argentino y que la violencia puede ser una herramienta de acumulación electoral. Intenta ser, no lo va a ser. Yo era diputado a pocos metros donde don Ricardo Balbín dijo soy el viejo adversario que viene a despedir a un amigo. Ese era un país posible. Sí. La violencia tenía dos caras. No es dos demonios, pero había dos violencias. La violencia es una, ¿no? No, no, por supuesto, la violencia es una. Lo que yo creo, fijate por una cosa contemporánea, a mí me cuesta creer, no es que nosotros vivamos de la nostalgia ni del pasado, ni Julio ni yo, yo respeto mucho su pensamiento y su síntesis, pero fijate por el momento que estamos viviendo. Lo peor que le puede pasar a una sociedad cuando cree que todo es posible, cuando comienza a anestesiarse. ¿Has escuchado por casualidad alguna voz de la política, de la iglesia, de los empresarios, repudiando la violencia? Como estamos viviendo en este momento de una forma acelerada. Fijate qué rescatamos, la última marcha por Julio por la desaparición, en el sur. No, la marcha fue muy pacífica, los problemas vinieron después, como si los problemas después no fueron un problema, no fueron violentos. Nos estamos acostumbrando a capuchas, a palos. Se comienza a anestesiar la sociedad y no hay espacio para la violencia. No se trata de un documento, de voces. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Un militante puede estar enloquecido, pero la expresidenta hace dos años y dice, vamos adelante con la toma de los colegios. ¿Hace dos años hubiera dicho lo mismo gobernando el país? ¿Hubiera dicho lo mismo, Julio, la expresidenta? Pero además, lo peor de todo es que apuesta al caos y lleva a esos pobres chicos una derrota. En la Argentina, el camino del caos que expresa una supuesta izquierda, que no fue ni el peronismo en su última etapa, ni el radicalismo, que no son las fuerzas populares, ese camino de la izquierda hace mucho ruido, corta mucha calle y saca pocos votos. Es más, yo creo que es un atributo que le está asignando de carácter de izquierda al kirchnerismo. Sí, sí, es un regalo, tiene razón. Ha tenido un acto de bondad, porque en realidad creo que lo que ha hecho es traficar. Yo digo que el kirchnerismo es una etapa superior del peronismo. Es una etapa superior, es un buen disparador. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Y porque logró cosas imposibles, primero. Perón hablaba del mundo. El kirchnerismo creyó la autosuficiencia de la Argentina con un relato para vivir solo, aislado del mundo. En contra del mundo. En contra del mundo, además. En segundo lugar, el kirchnerismo cree que puede ser la síntesis de los violentos convirtiéndolos en no violentos, cosa que es imposible. Y en tercer lugar, no ha tenido ningún prurito para combinar concentración de poder con corrupción. Porque cree que la sociedad es tolerante. Y algo está pasando, se cayó el muro de Berlín. En la Argentina se están cayendo cosas también. Julio, en un rato volvemos con más datos. Vamos a meternos en la actualidad. ¿Qué fue lo que pasó con el Pata Medina? Quiero el análisis de ustedes. Quiero el análisis respecto del juicio que viene mañana a Julio De Vido. Y a ustedes les tiro un dato adicional. ¿Saben cuánto va a generar el tema de los créditos? ¿Cuánto va a representar en términos de plata los créditos hipotecarios? Cerca de un punto del Producto Bruto Interno. Es decir, de todo lo que crece la economía el año próximo, los tres puntos, un punto de plata se van a dar en créditos. Solo un dato que te dejo para que vuelvas y te quedes ahí después del corte. Y seguimos con escenas de política explícita. Le vamos a preguntar a Julio por el tema de Julio De Vido, que mañana va a juicio. ¿Qué opinión hace de eso? Yo creo que la sociedad necesita justicia y hay personajes. En la política argentina los operadores sustituyeron a los militantes. De Vido es uno. Julio De Vido es el único caso de longevidad política en un gabinete. Acompañó todo el gobierno de los Kirchner. Y de los cinco funcionarios que tuvo, salvo uno que fue preso, Jaime, y le sacaron el área para dársela a randazo, los otros cuatro lo acompañaron siempre. Ahora, cuando pedimos que se vaya a la justicia, dijo que no los conocía prácticamente. Julio, el sindicalismo hoy fue noticia, lo fue hace minutos, porque se terminó entregando el pata a Medina. ¿Qué implica esto? Nada. El sindicalismo fue contra Cristina más que el empresariado. El empresario debemos haber tenido Mañeto. El sindicalista tuvo Moyano, Barrio Nuevo, Piumato, Esmí. Y hay otro sindicalismo que es el del pata, pero no es grave. ¿Mario? Un modelo, dije yo, se cayó el muro de Berlín. También iban a pasar cosas en la Argentina. Además con un valor agregado. La UOCRA tiene una historia que encaja también con el pato Medina. ¿No? Pero, por supuesto, cobra relevancia la violencia. Pero yo creo que ahora se produjo un clic. No digo un cambio de época, es exagerado. Pero se abre la posibilidad de un cambio. Hay cosas que suceden que sorprendieron al propio gobierno. La derrota a La Pampa, lo que pasó en San Luis. Digo, hay algo que está dando vuelta a la Argentina. La política tiene que leerlo correctamente. El gobierno no puede pensar que eso es un cheque en blanco. En todo caso, lo primero que habían resuelto era decirle no a Cristina. Y además, la volada, decidieron cambiar algunas otras cosas. ¿No? Ahora, creo que la política toda debe leer correctamente qué es lo que está sucediendo. Si no, los dirigentes van a quedar a la vereda del frente. La gente va a otra velocidad. Julio, Sergio Massa se metió en tu cancha, en la cancha del peronismo. Y esto es lo que decía. El PJ, digamos, es un instrumento nada más. Yo creo que, tal como vengo planteando hace un tiempo, nosotros peronistas, radicales, progresistas, democristianos y desarrollistas, tenemos que construir, digamos, un frente que le dé una alternativa, que le dé la posibilidad de construir alternancia a la sociedad, que le dé la posibilidad a la democracia de tener, digamos, un mecanismo moderno de selección que vaya más allá de la cuestión simplemente partidaria, ¿no? El peronismo es un instrumento, así lo bautizó Sergio Massa. Es cierto, digamos, nosotros necesitamos, estamos obligados a construir una alternativa democrática al gobierno. La democracia necesita gobierno de oposición y salir de la violencia, superar el kirchnerismo, que suicida, y pasar a ser un partido opositor que, digamos, tenga capacidad de apoyo crítico. Mario, ¿cómo imaginas el día después de las elecciones? El día después de las elecciones, yo lo imagino que, imagino que comencemos a ser un país normal. Ni que sea catastrófico, ni que se piense en borrachera de poder, que se actúe con humildad y que se sepa que la agenda que tenemos por delante es una agenda con mucho más asignaturas, porque la Argentina y el mundo está lleno de nuevas asignaturas, y solo no se puede. Y en minoría, menos. El gobierno, que tiene la capacidad de comprender eso y de construir consensos, puede convivir en un mundo global que todos los días te trata de atrapar, al que el kirchnerismo no solo ignoró, como dice Julio, sino que además creyó que podía vivir sin él. Julio, ¿quiénes son los referentes del nuevo peronismo? No, digamos, en San Juan, Uñac, al lado de Gioja, es Gardel y le pera. En Entre Ríos, Bordé, al lado de Chicharri, es una maravilla. Digo, creo que hay mejoría, y no solo en el peronismo, en todos los partidos. A mí, un detalle, me interesa no atar la democracia a una concepción económica. Si la economía anda o no, eso no cuestiona la democracia. La democracia está más allá de una alternativa económica. Hablando de democracia. Eso es muy importante lo que usted dice. No solo la economía, es como que la violencia no debe estar atada a pensar que uno queda pegado con alguien, debe ser rechazada por todos. Julio, el tema de Sergio Maldonado, ¿cuál es la opinión que te merece? Me merece la opinión de que si hay nación, una crisis como esa, un desaparecido, no puede llevar a este intento de darle, digamos, de volver a los 70. Yo creo que tenemos dos empachos, los 70 y los 90. Son dos traumas que arrastramos y no nos ponemos de acuerdo. Habría que superar los dos. ¿No es Maldonado? Si hay nación, tenemos que estar por encima de eso y no usarlo para acusar al gobierno. La palabra desaparecido nació desgraciadamente, fue el parto más doloroso de la Argentina para el mundo. No se puede medir en voto. Se trata de un liderazgo moral de una nación. Cuando se habla de desaparecido, la Argentina retumba en todo el planeta. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Desde el Estado para saber que no se puede medir en una encuesta. Y desde la política para saber que no se puede usar como carroña para jugar electoralmente. Máxime cuando vos terminaste de gobernar y todavía están con las luces apagadas la desgraciada muerte de uno durante tu gestión. Julio, arrancamos con el juego de las definiciones. Los dos tienen Twitter, los dos están en 140 caracteres con... Se llevó a dos ochenta, no sé si te va a dar el problema ahora. Vamos a ver. Arrancamos por la definición de Cristina Fernández de Kirchner. Es parte de un pasado que necesita el peronismo y la democracia superar. Para mí, Cristina, el pasado convertido en presente, porque hasta que el peronismo no se renueve y encuentre a alguien que pueda superarla y que no solamente la compita con la tarjeta SUBE, Cristina va a ser un tapón para la política, para la democracia y para los consensos. Ya no es un problema electoral. Es un efecto residual, pero con capacidad de daño. Un Twitter radical, pues, un poco más... Es un poco más largo. Vamos por el presidente Macri. Es una etapa de la democracia que yo voté. Y cada vez que me enojo con Macri, me acuerdo de Scioli y se me pasa. Repito eso. Está conduciendo la segunda transición. Que se va a consolidar después de Alvear, si en el 2019 la gente le vuelve a dar la confianza y se puede demostrar que en la democracia puede haber alternancia. Y no que necesariamente, si no gobierna el peronismo, no hay democracia. ¿Daniel Scioli? Es parte de un pasado que él mismo demuestra con sus gestos que no tenía nivel para ser presidente. ¿ Scioli? No se bajó nunca de la lancha, por eso nunca tuvo ninguna definición. Elisa Carrió. Ha sido muy importante para la democracia. Elisa Carrió. Enormemente valiente, te sopla la nuca. Las instituciones y los que gobiernan deben saber que está detrás. ¿La Argentina? La argentina necesita ser nación. Hay una frase de José María Argueras que me parece importante. Dice, la patria, más que el alma, diferencia al hombre del gusano. Como dijo Ortega, la Argentina no puede ser un país a donde siempre se está llegando. Nadie se hace cargo del pasado. Todo comienza cuando yo llego. Eso pasó con Kirchner también. Pensamos que se habían olvidado. Si no nos hacemos cargo del pasado, no es posible no equivocarnos en el presente y en el futuro. Axel Kicillof. Una casualidad. Kicillof, ¿por qué se ría así? No, Axel, y lo digo con mucho respeto, Axel es un tipo de mucha imaginación. Fue capaz de presentarse a presidente, no, a rector de la universidad con una agrupación que solamente la conducía él y sacó un solo voto. De la misma manera interpretaba al país. María Eugenia Vidal. Me parece una gobernadora que es importante. Reúne valentía, dimensión, sentido social en una provincia que es otro país. Tengo más capacidad de síntesis. Más capacidad de síntesis. ¿Qué es la política, Julio, para vos, que la respirás todo el tiempo? La política es el sueño de un mejor futuro. Es la capacidad de superar la coyuntura para imaginar una sociedad para todos, para nuestros hijos. ¿Para vos? No dejar de soñar en la posibilidad de la igualdad. Las utopías son indispensables en la política. Y la capacidad de anticiparse. Es la política. El que se anticipa un día, un mes, un año, y después puede explicar si fracasa, tiene dimensión del país que tiene. ¿Sos optimista respecto a lo que viene? Soy optimista porque la sociedad está reflexionando. La coyuntura es un detalle. Es decir, creo que nace una clase dirigente. Aquellos que son capaces de pensar el futuro por encima de sus intereses. ¿Sos optimista? Yo soy optimista en la medida que los argentinos no pensemos que somos cachito campeón de corriente. Encima de la cabeza nuestra está el mundo. La revolución tecnológica, el conocimiento, la educación y la pelea por el trabajo digno, que es lo que todos aspiran. En la Argentina, algunos piensan que podemos vivir solos. Clarísimo. Muchas gracias por haber venido. Decíamos, Edwin.